Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente a hoy martes 26 de octubre. Comenzamos con la lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Comenzamos. El Pleno de Buñol aprueba iniciar los trámites para reformar el antiguo instituto como sede del Conservatorio Municipal. Música y fallas protagonizan las últimas entregas de nuestras gentes en Radio Buñol TV. La Concejalía de Cultura Popular de Buñol organiza un especial Halloween este domingo por la tarde en el barrio San Rafael. Y por último en Deportes, Dani Carbona de SKB Competición consigue un meritorio podio en la exigente Copa Rotax 2021. Música Les ampliamos ahora nuestra información. El Pleno del Ayuntamiento de Buñol celebró ayer lunes la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, en la que lo más reseñable fue la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas para adecuar el antiguo instituto y que albergue el Conservatorio y el Aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, entre otros usos. También destacó la renuncia por motivos laborales a su acta de concejal de Juan Luis Payas. El plenario aprobó el acta de la sesión anterior de septiembre, así como la solicitud de una subvención de algo más de 39.000 euros a la Diputación de Valencia para limpiar y adecuar el barranco de los mudos desde Borrunes hasta el edificio El Portal y la conexión hasta el Puente de la República. Música Esta actuación, según explicó Rafa Pérez, responde primero a una necesidad, bajo el criterio marcado en el plan directo redactado recientemente tras conveniarlo con la Confederación Hidrográfica del Jucar, que debe dar permiso para cualquier actuación. El punto sale adelante por unanimidad de todos los grupos municipales, así como los relativos a una rectificación de errores sobre el contrato programa en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024 y la apertura de candidaturas para elegir juez de paz sustituto. Música El Pleno también aprobó por unanimidad la Delegación de Competencias de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Buñol para la obra de rehabilitación del antiguo instituto que acogerá diversos usos educativos, como el Conservatorio o la Escuela Oficial de Idiomas, una obra que alcanzará los 4,5 millones de euros financiados por el plan edificante de la Generalitat. Rafa Pérez explicó que tras la aprobación en pleno se debía licitar el proyecto y posteriormente la obra en sí, que tendrá una duración de 14 meses. El Edil aseguró que hace años que vamos detrás de conseguir esta financiación. Esperamos tener el proyecto en abril o mayo del año que viene para luego licitar la obra, que en el mejor de los casos podría arrancar a finales de 2022. Desde IAV se mostró el proyecto algunas dudas sobre los plazos de financiación dados por la Generalitat y se aseguró que era una buena noticia porque tenemos un déficit de infraestructuras. Además, su portavoz José Luis Carrascosa preguntó por una carta del claustro de profesores del Colegio Cervantes en la que aseguraban sentirse desprotegidos por los últimos robos y el Edil aseguró que el estado de conservación del colegio presentaba muchas deficiencias. Por su parte, el portavoz del PP, David Alís, aseguró que hace tiempo que Buñol merece un conservatorio a la altura de su nivel musical y educativo. A preguntas de la oposición, Rafael Pérez aseguró que la EPA y la Escuela Oficial de Idiomas se reubicarán en otros centros educativos mientras duren las obras y sobre el estado de los colegios públicos. Aseguró que en los últimos seis años se han hecho más inversiones que en muchos años anteriores y que ha solicitado a la Generalitat desde 2019 una actuación de 900.000 euros para mejorar las instalaciones del Colegio Cervantes. El Edil desgranó diversas inversiones en lo que fue respaldado por el concejal de educación, Carlos Cherry, que a la pregunta de IAB sobre la partida presupuestaria que resta en educación para mantenimiento de centros aseguró que no va a sobrar nada a final de año. Lo que queda ahora mismo cuando se cargue la reposición de calderas y alguna actuación más será casi cero. Sobre los problemas de vandalismo y robos en el centro de Cervantes, la alcaldesa Juncal Carrascosa aseguró que se ha hablado en diversas ocasiones con la Consellería de Educación para tratar de que acometan mejoras, puesto que el centro tiene muchos puntos de fácil acceso. Aseguró que se está trabajando en licitar un contrato para colocar alarmas. También se puso sobre la mesa la oferta pública de empleo del Conservatorio. María Vallés aseguró que nada había cambiado en los últimos meses y que a partir de noviembre, respetando la petición de los sindicatos y representantes de los trabajadores, se tendrán que tomar las siguientes decisiones. La alcaldesa añadió que han tenido varias reuniones con municipios que tienen conservatorios municipales para pedir a Consellería de Educación que aclare qué conservatorios va a asumir en su red y en qué situación quedarán los que no sean asumidos. También como punto extraordinario del Pleno se llevó la renuncia del concejal del PSOE, Juan Luis Payás, quien por motivos laborales deja, debe dejar su acta. Se despidió con un emotivo discurso que fue aplaudido y todos los portavoces tuvieron palabras de cariño hacia él. Le sustituirá Mireia Parla, quien tomará posesión en el próximo Pleno. Y ahora ya tenemos preparado a Juan Luis Payás, que bueno, no sabemos muy bien cómo llamarlo, por lo menos como él dice Tuti, que presentó ayer su dimisión por motivos laborales. Debía dejar su acta y, como decimos, se despidió con un emotivo discurso aplaudido por todos. Tras la finalización del Pleno, también Radio Unión Televisión lo entrevistó, pero ahora también queríamos entrevistarlo para la gente que no pudo ver en directo esa retransmisión o todavía no ha podido ver el Pleno íntegro que acabamos de subir a nuestro YouTube y también en breve subiremos por nuestros canales de difusión y redes sociales. Así que sin más, lo tenemos ya preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues, Tuti, ¿no? Como quieres que te llamemos, como te conoce todo el pueblo. Bueno, pues, la verdad es que no sé muy bien cómo encauzar esta entrevista. Juan Luis también nos emociona porque todavía seguimos en shock. No sabíamos nada y yo creo que la mayor parte del pueblo tampoco. Has hecho una gran labor, sobre todo, pues, muy vocacional, ¿no? Y se ha visto, esto, reflejada en la gran cantidad de actos en un momento muy difícil, como has vivido, en un momento en el que Buñol fue pionero en el establecimiento de actos seguros, como así se llamaron esos conciertos, en ese verano de la pandemia. Ya has continuado haciendo, exceptuando los momentos en los que se pedía autoconfinamiento. Supongo que para ti es muy emotivo, pero por otro lado es agridulce, ¿no? Porque también vas a poder encarrilar algún proyecto profesional también diferente, ¿no? Y atractivo. Cuéntanos, Juan Luis, ¿cómo te sientes? Nada, efectivamente. Todo lo que has dicho realmente lo podría haber dicho yo. Han sido épocas muy difíciles, pero que con valentía y con actitud hemos afrontado estas circunstancias. Siempre teníamos claro que en Buñol la cultura, porque estamos hablando de cultura, pero lo podríamos hacer también en actividades para juventud y conservatorio, que también se ha hecho un trabajo interesante. Deberíamos de seguir hacia adelante y tomando las medidas que había que tomar, pero nunca quedándonos quietos, ¿no? Porque al fin y al cabo era interesante e importante que siguiésemos afrontando esta situación con entereza y con cabeza también, ¿no? Intentando pues hacer todo aquello que se nos dejaba hacer, ¿no? Con las normativas y como tocara, pero hacer cosas, hacer cosas en ese sentido con cabeza, con seguridad y para que la gente también, en ese tiempo libre que podía, pues que pudiese también disfrutar de la cultura y de las otras actividades que era tan importante como el hecho de estar seguro en casa y confinado o haciendo otro tipo de quehaceres, ¿no? En ese sentido estoy muy orgulloso por haber tomado esa iniciativa. También gracias al apoyo de todo el grupo municipal, que en ese sentido también me ha apoyado siempre. La ciudadanía de Buñol, que ha apostado también, que se ha vinculado y que ha estado ahí presente, porque claro, tú puedes organizar cosas, pero si la población no suma, no aporta, es imposible que eso tenga éxito, ¿no? Por eso el éxito mío que he podido tener en ese sentido, que entendíamos que teníamos que hacer una cultura variada, diferente, pero bien controlada y preferíamos hacer muchos actos para poca gente que no un acto multitudinario, porque realmente no era viable, ¿no? En ese sentido. Que nos ha marcado un poco la situación, pero también nosotros teníamos la idea clara y firme de seguir por esa línea. No nos hemos bajado en estos dos años y creo que todos los actos que hemos hecho han sido exitosos. No ha habido que lamentar afortunadamente ningún tipo de problema y creo que eso pues también nos eleva a un nivel de conciencia, ¿no? Y de seguridad de que hemos hecho un trabajo bien hecho. Muy bien, pues dejas el acta de concejal por tu incompatibilidad en tu nuevo trabajo y la verdad es que fuiste muy arropado por tu, no solo por tu grupo municipal, por el PSOE, sino por el resto, ¿no? Como fue Izquierda Unida, que también Rafa Pérez también tuvo palabras de agradecimiento hacia ti, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues ¿cómo se siente también Mireia? Hablaremos con ella en el próximo pleno, pero supongo que también un poco tranquilo porque ves que es una persona también implicada, ¿no? Con el partido. Sí, yo a Mireia tengo tanta confianza en ella que le he dejado hasta mi dinero, que es la que me gestiona mi dinero, o sea, que en ese sentido que, bueno, porque tengo el banco, tengo el dinero en su banco, simplemente, bueno, que confío mucho en ella en ese sentido. Y en cuanto a Rafa y Izquierda Unida, los compañeros, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para Izquierda Unida. Desde el primer día que entré, siempre me han apoyado, siempre han confiado en mí, siempre han visto con buenos ojos todas aquellas propuestas de las cuales hemos hablado, siempre me han apoyado, Rafa Pérez en persona, Carles Cherry, Tarja cuando estaba, Sandra ahora, siempre he tenido gente de Izquierda Unida apoyándome y agradezco muchísimo de corazón sus palabras. Y el Partido Socialista, qué decir, me dio la oportunidad siempre, siempre me he sentido muy querido, muy valorado dentro del grupo, les agradezco muchísimo decirles que siempre voy a estar ahí, voy a estar ahí apoyando, como le dije ayer a Rafa y como le dice también a Juncal, ahora me voy de concejar, pero voy a estar ahí apoyando, sumando por cualquier iniciativa que tengan que yo pueda ayudar, pues obviamente como buñolero más que soy y que me siento, pues intentar la medida posible aportar mi granito de arena y en vez de restar, pues sumar para que Buñol sea todo lo que queremos, ¿no? Qué bien, estupendo. Bueno, pues supongo que ya con esto terminaríamos de hablar contigo con este otoño a pinceladas, pero la verdad es que como decía Juncal, ¿no? En su discurso también. ¿Tienes preparado este otoño a pinceladas el año que viene al otro? O sea, lo tenías todo prácticamente preparado, ¿no? Tú sabes que eres una persona muy inquieta en ese sentido y también no me gustaría, pues si es mi última entrevista a Rafa de Buñol, olvidarme de el gesto cultural de Chimo Barro, ¿no? Porque yo con él he tenido un trato exquisito, he sido una persona que he trabajado muy a gusto con él y nada, darle las gracias por todo lo que me ha aportado, por lo que me ha sumado y por protegerme también, porque muchas veces los concejales a veces tenemos ideas que tienen que ser los técnicos los que no me digan, ¡cuidado! Y eso es muy importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, también a Francia y Francisco Ruiz, porque ha sido fantástico trabajar con él en la biblioteca, también con Ana Perelló, que también trabaja muy a gusto, con los profesores del conservatorio de Buñol y el grupo equipo directivo, ahora mismo me voy a reunir con ellos y nada, con todos esos profesionales con los que yo he estado vinculado, la verdad que darle las gracias por todo su trabajo, por su labor, por ser sin interés siempre conmigo, por decirme las cosas claras, por apoyarme en todas esas propuestas que yo muchas veces parecían locuras, pero que al final han creído en ellas y se han visto posibles y nada, simplemente a todo el mundo, la ciudadanía en general, que me voy, como dije ayer, única y exclusivamente, porque hay una incompatibilidad entre el cargo y el trabajo que voy a desarrollar y entonces única y exclusivamente es eso, darle las gracias a Juncal, a todos, a todas y todos, porque se han portado muy bien conmigo y nada, como decían algunas veces por ahí por ahí, que no suena a Dios, que suena hasta luego. Claro que sí, qué bonito. Bueno, pues nos unimos también a esas palabras que todos los concejales de PSOE y Izqueronia te dedicaron y, bueno, pues nuestro máximo agradecimiento porque hayas pasado también por esta concejalía, no solo la de cultura, como tú dices, sino también de juventud y conservatorio, unos momentos complicados, yo creo que ha sido un concejal, a pesar de este poco tiempo, un concejal referente y con muchas ganas de trabajar y que ojalá pudiese haber gente como tú en los próximos años también en el Ayuntamiento de Buñol. Así que, Juan Luis, pues lo dicho, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo y a vosotros siempre por la atención tan bonita que habéis tenido para conmigo en todo este tiempo, ¿vale? Igualmente, hasta luego, hasta luego. Vale, hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego. En cuanto al control de la oposición en las resoluciones de alcaldía, el PP preguntó por varias facturas de julio, agosto y septiembre por 9.000 euros para contratar a una empresa al servicio de autobús urbano, a lo que Rafa Pérez respondió que el autobús municipal tiene constantes averías y hubo que recurrir a este servicio. También el PP e IAB preguntaron por el contrato para la escuela de teatro, a lo que Carles Cherry respondió que se ha puesto en orden el contrato que había de forma separada para las clases extraescolares en los colegios y para la escuela de teatro de adultos, poniendo ambos servicios en un mismo contrato. IAB también preguntó por las declaraciones hechas en una red social por un alto cargo de la Generalitat, criticando al municipio por la tomatina, por lo que consideraba tirar comida por una parte y por otra, contaminar con el lanzamiento de globos de helio. María Vallés informó que se elevó una queja porque los globos eran biodegradables, por lo tanto no contaminaban, al igual que sobre la valoración de la tomatina. En rogos y preguntas, José Luis Carrascosa de IAB preguntó por cómo se estaba tratando de salvaguardar las lápidas históricas del cementerio civil tras el compromiso de Consellería hace varios años de restaurarlo. Juncal Carrascosa explicó que la Consellería evaluó los trabajos y luego la misma Consellería frenó el proceso al surgir problemas con la titularidad de los nichos, al ser un tema jurídico complejo. También preguntó IAB sobre el proceso de contratación de los servicios de promoción turística derivados del convenio con la Generalitat al presentar a las empresas sus presupuestos un día después de la firma del convenio y antes de que se comenzara el expediente de contratación. La Edil de Turismo explicó que el convenio se firmó en agosto, pero que sabían la cantidad que se iba a otorgar y para qué fines desde varios meses antes y que, por lo tanto, se habían puesto a trabajar con antelación. Y ahora sí, ya de todo este pleno acontecido en el día de ayer, esa sesión ordinaria del mes de octubre en el Ayuntamiento de Buñol, comenzamos hablando con los portavoces del plenario en el consistorio. Nos es imposible ponernos en contacto con Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol. El siguiente, por supuesto, Rafa Pérez, también teniente de alcalde. Y, bueno, pues lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, Rafa, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues bienvenido a nuestros servicios informativos. Hablamos al finalizar el pleno y la verdad es que te mostraste muy orgulloso y, sobre todo, muy feliz por llevar a cabo, por haber aprobado una de las reivindicaciones históricas del municipio de Buñol, como es la mejora de nuestro conservatorio, que tendrán unas instalaciones como se merece, ¿no?, tanto alumnado como profesorado, como todo el municipio de Buñol, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que, como dije ayer, tanto en el pleno como después, creo que estamos ante una de las mejores noticias que ha tenido Buñol en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Estamos hablando de una inversión de más de 4 millones y medio de euros, que equivale a prácticamente el 50% del presupuesto municipal de todo un año, para invertirlo y para invertirlo, además, en infraestructura educativa, ¿no?, en este caso para el antiguo instituto, donde queremos albergar, entre otras cosas, también el conservatorio municipal, ¿no? Claro. Creo que, como digo, debemos estar muy contentos, muy satisfechos y también nos da, de alguna manera, pues un espaldarazo para continuar en la mejora, para seguir reivindicando, como hemos dicho y como ya hemos diciendo, también la mejora de las infraestructuras de los colegios públicos, ¿no?, por poner un ejemplo, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia para el pueblo de Buñol, que además entiendo también que esta noticia tiene que ir un poquito acompañada de, como os he dicho, de también seguir reivindicando otros planes edifican para nuestros colegios municipales y, por lo tanto, yo creo que ese ha de ser nuestro trabajo, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que estamos ante una gran noticia. Claro que sí. También, por ejemplo, rapidísimamente, otro tema que también mucha gente demanda y que vosotros sabéis que es prioritario, como es la limpieza y la adecuación del barranco de los mudos, ¿no? Se ha solicitado a la diputación, ¿no?, una subvención, ¿no?, para poder acondicionarlo, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en este plan director que haga, ¿no?, pues que tanto el barranco de los mudos como el río Buñol y en ese eje, ¿no?, que queremos que sea vertebrador dentro de nuestro pueblo, pues es necesario comenzar a invertir. Digamos que lo que es el proyecto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto donde lo que queremos es que dentro de tres, cuatro años poder tener todo lo que es el barranco de los mudos y todo lo que es el río Buñol absolutamente limpio y, ¿por qué no?, hacerlo también, pues accesible, ¿no? Es decir, que a través de este barranco pues se convierta realmente en un paseo fluvial que transcurra y que vertebre, como digo, la zona de las ventas con la zona del pueblo, ¿no? Creo que podría ser no solamente un aliciente turístico, sino también, pues, un trabajo que puede hacer que los vecinos y vecinas de Buñol podamos utilizarlo para andar, para andar de forma más segura, totalmente peatonalizado, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que es la primera piedra de muchas piedras que tienen que venir después. Pero, bueno, básicamente lo que trata también es desde lo que es el Parque de Borrunes hasta lo que es el Puente de la República o el Puente Nuevo, que sea también, pues, que esté limpio, acabar también con la problemática que tenemos de los vecinos y vecinas, sobre todo de la calle del Portal, lo que es la parte izquierda de la calle, derecha de la vereda del río, que también tenemos muchísimas demandas para poder, para tener que limpiarlo y poder tenerlo limpio, ¿no? Claro. Yo, como dije, como digo, adquirimos ese compromiso con parte de los vecinos y vecinas de allí, de la calle del Portal, también, pues, el edificio municipal del Portal también es importante, con lo cual, lo hemos dicho siempre, para mí los compromisos que adquirimos son fundamentales, tardaremos más o tardaremos menos, pero la iniciativa y la idea y el objetivo siempre es el de cumplir estos compromisos. Claro que sí. Dos puntos ya rapidísimamente que creo que fueron también muy destacados. El tema de los robos y del mal estado que IAV denunció por parte del Colegio Cervantes, también fue contestado tanto por ti como por Carles Cherry, ¿no?, que, pues, según comentabas, quizás se ha hecho, pues, en los últimos seis años una de las mayores inversiones con respecto a otros muchos años anteriores en ese colegio, pero, lógicamente, tanto uno como otro, pues, tienen ya muchos años, ¿no? Y luego también estuviste tratando otra de las cuestiones, ¿no?, que, bueno, se vertió en el pleno, como fue esa puesta en orden, ¿no?, del contrato por parte de la Escuela de Teatro, también por parte de Carles Cherry, ya a condicionar en un mismo contrato tanto las extraescolares de los colegios como esa Escuela de Teatro de Adultos, ¿no? Cuéntanos algunas de esas cositas, Rafa. Sí, mira, el tema de los colegios, lo he dicho en mi primera intervención, es necesario, estamos hablando de colegios que tienen ya muchos años y que, por lo tanto, una infraestructura tiene que cuidarse, mimarse y también, como no, pues invertir, ¿no?, invertir en ella. Por eso es necesario hacer ya unas inversiones importantes desde el calado para mejorarla en lo máximo posible. Dicho esto, lo que no se puede decir bajo ningún concepto es que están abandonados, que no se les respeta, porque quizá en otro tiempo podrían, esas críticas podrían ser ciertas, porque hacía muchos años que no se invertía ni un solo céntimo en estos centros educativos, pero en los últimos años hemos visto como sí que están llegando las inversiones. Hay una inversión que es la última que se ha cometido en el Colegio Cervantes, que, bueno, que hemos estrenado este mismo curso, que es la pista polideportiva, que es totalmente nueva, en fin. Quiero decir con esto que, claro, que queremos que se invierta mucho más. Ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo tanto a nivel político como a nivel técnico es ese, el de exigir más inversiones, pero eso será siempre. Siempre que tengamos, tenemos la necesidad de seguir invirtiendo y de solicitar inversiones. No se puede decir que se abandona, que no se cuida, porque no es cierto, porque no es cierto y además porque se ve con los datos. Es decir, es que ya te digo que con los datos se han invertido más en los últimos cinco o seis años que en veinte anteriores. Entonces, algo significa, ¿no? Pero sí, entendemos que tenemos que reivindicar, que tenemos además que seguir trabajando en esa misma línea y lo que tampoco se puede hacer es culpabilizar o más que culpabilizar, hacer responsable de estos robos o de esta falta de civismo tan grande. Primera, porque no es cierto, porque no tenemos la culpa de tanto los políticos y políticas de este pueblo. Y la segunda es porque si hacemos eso y culpabilizamos al político, le estamos quitando al que realmente es culpable. Es al niñato el que decide pasárselo bien destrozando, en este caso, su colegio. Seguramente será su colegio o el colegio de su amigo o el colegio de su madre o su padre. Entonces, claro, si al final la responsabilidad o la culpabilidad se la estamos echando a un concejal, en este caso a Carles, que puede ser a cualquiera, pero precisamente a Carles Cherry, que es una persona que se desvive diariamente por el cuidado del colegio, por tratar con los equipos directivos, AMPAs, etcétera, etcétera, pues claro, estamos haciendo lo contrario a lo que se debe hacer. No debemos responsabilizar o mejor dicho, al que debemos responsabilizar y al que debemos culpabilizar es al niñato de turno que ha decidido divertirse haciendo el payaso y rompiendo las instalaciones, porque a lo contrario se va a ir de rositas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer por parte de todos y de todas. Nos pasa el nivel de vandalismo en nuestro pueblo es increíble, no se respeta el tema de las basuras, no se respeta los parques y los jardines, no se respeta absolutamente nada. Entonces, claro, la culpa no la tiene el concejal de turno. El concejal de turno lo sufre. Por lo tanto, yo creo que es importante dejar este tema claro, ¿no? Y con respecto a la escuela de teatro, yo creo que ahí no hay mucho tema por delante, ¿no? Se ha querido reorganizar y coordinar y dejarlo como toca. Yo desconocía el tema el otro día de mañana, desconocía un contrato de 15.000 euros tampoco es que me influya mucho, pero bueno, yo como te digo, se ha puesto orden en una cosa, son las extraescolares de los niños y niñas que además están funcionando muy bien, cada vez hay más niños y niñas que quieren estar en el teatro, por lo tanto, bien, como siempre a mí me gusta hacer las cosas correctamente, siempre se puede mejorar, por lo tanto, lo que le hemos dicho tanto a Carles como a cualquier persona es precisamente, cualquier persona, digo, desde el equipo de gobierno es eso, que siga esforzándose, siga mejorando y para adelante, ¿no? Y ya para terminar, también otro tema que demostraste que tu implicación era máxima en el tema del cementerio, incluso dijiste que no ibas a acometer lo que te decía la policía portuaria, la policía del cementerio, ¿no? En cuanto a esa forma de quitar los restos, ¿no? Y meterlos en una fosa, ¿no? Así lo entendías tú y bueno, es un tema complicado, ¿no? Esta restauración que va a sufrir el cementerio, ¿no? Es un tema muy difícil que nos está pasando cada vez más y que con el paso del tiempo pues todavía más, ¿no? Y sí que es cierto que la ley de policía de mortuoria nos da una alternativa que yo no voy a tomar, es decir, para que lo entienda la gente, digamos que al final los nichos son privados, eso significa que siempre son, bueno, son privados a partir de un año, sabéis que después ya dejó de ser privados para hacer alquileres a 25 o 50 años. lo que implica la ley de policía de mortuoria es que aquellos familiares que no se hagan cargo de los costes de este, de este, bueno, del cementerio o de las reparaciones que deban hacer, sobre todo los tejados se están sufriendo porque son, estamos hablando de enteramientos de los años 20, años 30, años 40, estamos hablando de que han pasado 90 años, 80 años, han pasado muchísimos años desde que se enterraron, ¿no? Entonces, lo que marca la policía, la ley de policía de mortuoria es que aquellos familiares que no saben una cantidad de más que os tiran de los 800 y 1000 euros por nicho, que lo que tenemos que hacer es sacarlos y destruir la lápida y los restos echarlos a una cosa común. Ya ves. Es decir, hacer desaparecer a buñoleros y buñoleras porque sí, ¿no? Entonces, yo no estoy dispuesto para nada a cometer ese tipo de, para mí es una cuestión salvaje, ¿no? Porque a nadie nos gustaría que nuestros antepasados desaparezcan totalmente, ¿sí? Me parece, para mí una aberración, sinceramente, pero es lo que marca la ley y, además, la ley de contratación prohíbe que podamos hacer obras o contratar obras en estos sitios porque, como te digo, la propiedad no es una propiedad municipal, es decir, una propiedad privada. Entonces, estamos ahí en un limbo, en un vacío muy complicado que nos hace que yo no pueda dar una respuesta en el corto o medio plazo porque creo que esto hay que hacer, pues, de alguna manera, un trabajo interno de ver cómo se puede acometer este tipo de inversiones, son más inversiones, porque creo que merecen todo respeto del mundo, es decir, tener a nuestros antepasados en las mejores condiciones posibles me parece muy importante, pero me parece más importante que el que no tengamos que hacer una barbaridad como es sacar los restos humanos de los vecinos y vecinas de Buñol que por lo que sea porque no tengan las nuevas generaciones, no quieran o no puedan o no se encuentren o, en fin, pasan de todo, estamos hablando de muchísimos años, antepasados de hace muchísimos años y que por lo tanto no podemos permitirnos el lujo de olvidarlos de esa manera y de tirarlos a un hoyo y hacerlos desaparecer, ¿no? Es una absoluta barbaridad, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada, muy difícil y que ojalá, pues, podamos darles una solución, lo mejor, la mejor solución posible y lo más rápido, por supuesto, pero no es una materia fácil de hacer, aunque, bueno, estamos trabajando, estamos viendo posibilidades de cómo poder hacerlo, Pero como te digo, ahora, a día de hoy, la solución que nos da la ley en este caso no me parece para nada apropiada, no estoy dispuesto a cumplirla y no creo que tenga que pasar por abandonar o por eliminar, ¿no?, de alguna manera a nuestros antepasados, más bien al contrario, nosotros cuando hablamos de memoria democrática, nosotros cuando hablamos de memoria democrática, precisamente es eso, aunque hayan pasado muchos años de muchos asesinados en la guerra civil, lo que queremos es precisamente el darle una secultura digna y el de que puedan sus allegados y sus familiares que puedan de alguna forma pues reconocerlos, recordarlos, ¿no?, y que estén más presentes que nunca, yo creo que eso es muy importante para mí y yo entiendo que para la mayoría de la población de Buñuelo. Claro que sí, bueno, pues hemos tratado a grandes rasgos, nos quedaría más, pero tenemos que dar paso al siguiente portavoz, así que muchas gracias por habernos atendido en este asunto, volvemos a encontrarnos, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos con más entrevistas referentes a la sesión plenaria acontecida en el día de ayer. Ahora sí, podemos ponernos ya en contacto con Juan Carlos Cosa. La tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenida a nuestros servicios informativos. Hemos hablado con Juan Luis Payas, uno de los protagonistas de la tarde-noche del día de ayer. También hemos hablado con Rafa, nos ha explicado algunos de los puntos interesantes. Queríamos saber también tu opinión sobre varios puntos destacados en la sesión plenaria de ayer. Por ejemplo, uno de los temas que para ti, bueno, pues lógicamente eran de motivo de alegría, pero que finalmente no fue así, así nos dijiste en la entrevista que mantuvimos a posteriori de ese pleno como es, ¿no?, esa rehabilitación, esa reforma que va a sufrir el antiguo instituto para que allí se pueda llevar a cabo el Conservatorio de Música y también la Escuela Oficial de Idiomas y quizás también alguna de las aulas, ¿no?, de esa escuela popular de adultos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, a ver, sí que es un motivo de alegría, lo que intentaba transmitir es que desde la oposición se intentó cuestionar que esto fuera algo positivo y, bueno, añadiendo otros temas sobrepuestos de otras problemáticas que tienen que ver con el tema educativo, pero que no con el acto que debemos hacer ayer, que era aceptar la delegación de la Consellería de Educación para que el Ayuntamiento construya con fondos que aporta la Consellería de Educación, el Gobierno Valenciano, unos fondos muy importantes, son cuatro millones, más de cuatro millones y medio de euros para rehabilitar el Instituto Viejo y convertirlo en un aulario en buenas condiciones, en muy buenas condiciones en las que marca la legislación de la Escuela Oficial de Idiomas, un aulario para otros usos educativos y albergar allí las instalaciones del Conservatorio Municipal. Que ahora mismo están en el Chalé San Rafael, un chalé emblemático que todos tenemos mucha vinculación emocional con ese edificio, desde luego que sí, pero que no reúne las condiciones que necesita un conservatorio profesional. Claro. También lo sabemos. Y en el que nos es muy difícil invertir porque no es un edificio municipal, es un edificio propiedad de la Consellería. Muy bien. ¿Y todo esto es un motivo de alegría? Sí, porque es una inversión muy esperada, muy demandada. Hemos hecho muchísimo trabajo para conseguir esto. No ha sido fácil, no ha sido fácil que estos usos educativos entraran dentro de edifican, que en principio es para colegios únicamente y que es muy excepcional el caso de otros usos educativos. ¿Esto quiere decir que no se va a atender a los colegios? Pues no, no quiere decir que se va a atender a los colegios porque los dos colegios tienen un estudio que se ha mandado también a edifican, se mandó uno, dos, tres, el conservatorio Colegio San Luis y Colegio Cervantes y estamos haciendo el mismo trabajo para conseguir que en cuanto antes se incluya también en el programa edifican y se nos dé esa delegación y se pueda trabajar en la mejora que también necesitan en los colegios. Y una cosa no quita la otra. ¿Seguimos trabajando en esto? Sí. Estamos contentos porque esta reivindicación histórica de que la consellería se haga cargo de un edificio y tener un edificio de conservatorio digno para los alumnos, digno para los trabajadores y digno para la música, pues sí, y ahí fue el día. Y solo se trataba de votar a favor la delegación, que de hecho se votó a favor, es decir, de hecho se votó por unanimidad, por supuesto, no podía ser de otra manera, pero entre tanto el debate fue un debate que buscaba enlacear el momento, un momento que yo estoy personalmente contenta, orgullosa y muy satisfecha de que lo hayamos conseguido, porque me ha costado mucho trabajo, muchas reuniones y muchas presiones y muchas presiones, pero se ha conseguido y estoy contenta. Y de las mismas fuerzas que he utilizado para esto, voy a utilizar para sacar adelante los dos planes de los colegios, las mismas, sin decaer. Y bueno, esto se mezcló ayer de una forma un poco torticera, pero es lo que estoy acostumbrada, porque últimamente la posición, sobre todo por parte del IAB, viene en esos términos. Sí, ¿te parece? También otro de los temas importantes también por parte del Partido Socialista fue la renuncia que presentó Juan Luis Páez por incompatibilidad, y tuvo que dejar su acta de concejal por incompatibilidad laboral. A ti se te vio, se te vio en la carita que lógicamente tienes mucha vinculación, aparte de lo profesional, personal con él, era un proyecto ir con él y él también demostró su afinidad contigo. Bueno, pues fueron palabras muy emotivas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues claro, nos une una amistad de años y nos une un cariño moto de muchos años y nos conocemos bien y los dos estábamos trabajando muy a gusto. Y él estaba trabajando muy a gusto y yo estaba muy, muy satisfecha de su trabajo en el área de cultura y había apuesto a por él porque sabía que lo iba a hacer muy bien. Y no solo en el terreno musical que es el que domina, sino en todos los terrenos ha sido una persona que ha sido capaz de la situación no ha habido situación más complicada que la pandemia. No creo que la haya nunca y que sea una situación tan estatoriamente complicada para el mundo de la cultura y que haya sido capaz de darle la vuelta y conseguir tener una actividad cultural. Ejemplar, ejemplar, no para el Buñón, sino ejemplar de la comunidad valenciana. Yo estoy diciendo que todos los conciertos seguros que nacen de su trabajo y de su esfuerzo y de su forma de actuar han sido un ejemplo en la comunidad valenciana. con pueblos con más recursos y pueblos con mucha tradición también. Que no se atrevían a organizar. Y aquí lo hemos hecho. Aquí lo hemos hecho. Y eso tiene mucho mérito. Además que sí. Bueno, tiene mucho mérito. Todos nos hemos reinventado. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Todos hemos trabajado y desde luego que sí. Algunos con más experiencia. Él es una persona que viene de nuevas, que es una persona que viene independiente, que nos afilia al Partido Socialista, que lo incluimos en unas listas y se acepta, que yo ya iba mucho tiempo detrás de él. Sí. Y cuando ocurre todo esto, una persona que viene con una experiencia demuestra una solvencia extraordinaria. Que los demás también. Pero algunos no teníamos más experiencia. Esa puede ser un poco la diferencia. Bueno, pues cuéntanos también esa sustituta que va a tener. Mireia Parla. Pues mira, yo estoy segura, estoy, vamos, segura. Hemos hecho unos días de terapia entre Juan Luis y yo difíciles porque de hecho ya vamos al pleno por urgencia porque tenía también que medir mucho los tiempos y ver qué es lo que pesaba más. Yo entiendo que la vida laboral pues es prioritaria porque al final el ayuntamiento no es un empleo es una cosa circunstancial que se puede hacer ahora y se puede recuperar o luego ya no está luego volver es algo que es un poco vocacional pero más más como una como un servicio o una afición que como un trabajo desde luego no en mi caso que es un trabajo ahora mismo pero también circunstancial. y eso eso ha pesado mucho eso ha pesado mucho el valor de las dos cosas pero especialmente ha pesado el que él se sintiera con la seguridad de que la persona que iba detrás en la lista iba a responder y iba a responder afirmativamente. Lo estaba segura pero las vidas van cambiando claro y Mireia antes de hace un par de años su situación personal laboral familiar era distinta ahora ha cambiado y aún así bueno ha cambiado para bien claro porque ya tiene una familia preciosa y eso siempre es para bien pero también situación laboral y entonces había que pensar si estaba dispuesta porque es un salto brusco en ningún momento tuvo dudas en ningún momento tuvo dudas porque es una chica también pues con una vocación de servicio con una vocación de trabajar vosotros la conocéis también de cuando ha estado en Radio Muñoz trabajadora espontánea alegre bueno una persona con una capacidad también de coordinar y de de unir claro que es extraordinario también entonces para Juan Luis ha sido fácil no no ha sido fácil pero ha sido un punto extra que le ha facilitado que le ha facilitado el acabar tomando una decisión claro muy bien Juan Carlos para mí para mí estoy estoy con el corazón muy partido porque no voy a echar de menos pero tampoco lo echaré tanto porque yo ya lo tengo muy hablado con él que aquí y sobre todo en el mundo de la cultura se puede trabajar en primera línea y se puede trabajar en segunda línea ahí tienes todo el equipo de par en par y todos los colaboradores que tiene Juan Luis que trabajan altruistamente sin mayor reconocimiento que les damos nosotros el protagonismo que les podamos dar en un momento determinado y que trabajan en segunda línea entonces a él ahora le va a tocar ese trabajar en la segunda línea y apoyar a Mireia en todo su trabajo claro que sí si te parece continuaremos con esta conversación y hablando de más puntos del pleno mañana en el pregúntale a la alcaldesa tenemos casi una hora pero ahora me quedo casi sin tiempo y bueno pues te agradezco tu presencia también hablaremos si te parece del tema COVID mañana porque me quedo sin tiempo y tengo que continuar el informativo ¿de acuerdo? muy bien pero el tema COVID va bien sí, sí, sí la verdad que sí para todo el mundo que no haya visto las listas vamos a decir que va bien claro que sí y vale, seguimos venga, pues nos vemos mañana un saludo buenos días hasta luego hasta luego ¡Suscríbete! y continuamos charlando con más portavoces del plenario sobre la sesión de ayer referente a octubre así que bueno pues sin más le damos paso a José Luis Carrasco esa portavoz de Izquierda Alternativa de Buñol hola buenos días José Luis buenos días bueno pues bienvenido a nuestros servicios informativos como cada martes después del pleno ya hablamos también después del pleno acontecido anoche pero bueno para los que no lo pudieron ver cuéntanos un poquito cuál es la reflexión que hace Izquierda Alternativa de Buñol bueno la reflexión de todo el pleno sí, claro de todo el pleno y luego ya profundizaremos vale nuestra reflexión es que es un pleno como todos los que están haciendo este año muy poco importante eso hay un punto realmente que trascendental que es la aprobación de la delegación de obras para iniciar lo que es el proyecto y luego la licitación del conservatorio nuevo que es la reforma a través del planificante del conservatorio pero creo del planificante del instituto viejo con una inversión de 4,5 millones y que es una por supuesto es una buena noticia y es que la alternativa creo que empezamos diciendo que era una buena noticia porque aquí al final los torticeros son otros ¿no? obviamente nosotros somos una formación en la oposición que tenemos que sacar peros a las cuestiones no porque queramos hacer nada simplemente porque está existiendo una serie de problemas importantes y no somos nosotros es que por ejemplo que el colegio Cervantes el claustro de profesores es el que está reivindicando una serie de circunstancias en el colegio público Cervantes tras 7 robos y tras un abandono un abandono y que no se cuida es que lo dicen ellos no lo dice IAB y IAB a raíz de eso va al colegio con prueba in situ la situación del colegio y nos parece que el colegio público Cervantes está en una situación lamentable ¿y qué es el hecho de que hace el gobierno de Buñol? pues el gobierno de Buñol empezó primero recortando un 30% del presupuesto de mantenimiento de edificios eso es la política real que hace el gobierno de Buñol porque el dinero que viene de fuera los 4,5 millones no los consigue Juncal como ha dicho no, no eso es un plan edifican que está consiguiendo todos y cada uno de los pueblos de la Comunidad Valenciana y que algunos en esta comarca lo han conseguido mucho antes que en la Comunidad de la Comunidad porque ya están iniciando la licitación ya, por ejemplo en el caso de Yatova o en el caso de los colegios de Chiva que Chiva son 5,7 millones que con ese 1,2 que lleva Chiva pues ya podríamos estar llegando a arreglar los 900.000 euros que necesita Cervantes o los 700.000 euros que necesita el Colegio Público San Luis y que luego que las inversiones que dicen es que nunca se ha invertido bueno, pues ustedes llevan gobernando 42 años que Rafa diga que nunca se ha invertido en tantos años 42 años se hace una inversión de 230.000 euros para las persianas etcétera y es una inversión que está mal realizada y mal ejecutada una valla esto es como la bala de Kennedy que mató a Kennedy una valla facturada en el Colegio Público Cervantes que no se encuentra por ningún lado qué casualidad que una valla que es una cuestión también de seguridad vigilancia etcétera y que misteriosamente aparece acaba siendo una inversión en el campo de fútbol eso es la política de izquierda unidad recortar en educación no atender cuando toca porque es una falta de empatía y sensibilidad brutal que después de siete robos llegas de un puente y te encuentras un destrozo pintadas brutales destrozo robo de más de 4.000 euros y no hay nadie de Buñol no hay nadie del gobierno de Buñol que hay dos personas con dedicación plena dos personas con un buen sueldo más tres tenientes alcaldes con un sueldo de 800 euros que se acerquen a ver la situación del Colegio Público Cervantes tras ese gran atentado que sufrió y eso es que no está no hay dedicación no hay cariño no hay preocupación solo es poner la mano a final de mes y esa es nuestra sensación además y para terminar este tema son los únicos colegios comarcales los únicos colegios comarcales que no tienen alarma y que estén aquí aún debatiendo Carles si van a sacar la licitación la alarma porque es muy complicado o no diga por favor muévanse por favor para otras cosas para recolocar a otros se mueven muy rápido muy bien aparte de de este asunto también que lógicamente para vosotros era prioritario también sacaste a relucir el tema de la oferta pública de empleo del conservatorio preguntando sobre la situación que se iban a padecer estos trabajadores en los próximos meses ¿cuál fue la reacción por parte de esta pregunta? Cuéntanos aquí la reacción fue que me cortaron siete veces y me llegó hasta a insultar la propia alcaldesa porque no le gustaba que en un tema donde se va a hablar del futuro conservatorio del futuro conservatorio no se hable del futuro laboral de los trabajadores del conservatorio me cortó Rafa me cortó Carles me cortó María me cortó Juncal siete veces me cortaron y Juncal acabó llamándome cortico que era muy cortico eso es un nivel educativo de una alcaldesa de un pueblo pues mira pues si no va pues yo creo que es muy claro la concejada María Valles ayer mintió ayer mintió en varias ocasiones incluso dijo una aberración que hasta la propia concejada de Podemos me la dijo y se me dijo hostia es que ha dicho que ojalá fuéramos una empresa privada ¿no? que así podríamos hacer lo que nos dé la gana pero es una aberración completa pero de todas formas la realidad es que los sindicatos no han pedido volverse a sentar como dijeron los sindicatos pidieron que se caduque la oferta de público empleo para este año caducar es que no se haga por lo tanto o no ha estado o no se entera o algo falla algo falla porque de luego veo una intencionalidad de esta concejada de personal en sacar esto más empecinamiento lo llamaríamos un empecinamiento que debe esconder otras cosas porque de luego los sindicatos por unanimidad pidieron que se caducara la oferta de público empleo porque no son tontos porque no son tontos y están esperando cambios normativos que van a favorecer que estas personas que han sido perjudicadas durante muchísimos años en fraude de ley pues tengan una facilidad de acceso a través de concurso público que no se creas que es una colocación mucho mayor que con lo que quiere conseguir este gobierno aparte de ello también bueno pues estuvimos estuviste tratando también otros asuntos otras preguntas como por ejemplo el tema del cementerio que es lo que iba a pasar para salvaguardar las lápidas históricas del cementerio civil cuéntanos bueno ahí en el cementerio civil nosotros preguntamos estamos en en todos los santos ¿no? y nos preocupa que desde el 2018 que hubo un compromiso por la parte de la consejería de cultura y patrimonio de sacar esas lápidas para protegerlas porque esas lápidas son de un valor histórico impresionante por su valor masónico republicano libre pensador y esas placas que algunas ya están quebradas porque está cayéndose a trozos el tejado y el edificio que supone estos nichos ¿no? pues estamos a fin llegando a 2022 pasan cuatro años y no es es que no nos hemos dicho hemos reunido es algo que nos queda pendiente oiga perdona hay que tomar decisiones son un gobierno y tienen que tomar decisiones y este tema nos va a pasar como la venta blanca que al final cuando esté la pala cayendo nos vamos a quejar todos y vamos a perder el patrimonio es un patrimonio de Buñol aunque son de propiedad privada el ayuntamiento Buñol tiene que actuar de forma urgente y invertir que es lo que pasa que no invierte que no coge dinero y dice toma vamos a hacer esto y hacerlo arreglo ley es que la ley marca no hacer desaparecer eso que ha dicho Rafa no es así no se hace desaparecer lo que pasa es que claro y la gente que estaba enterrada en los cementerios de antes de 1886 ¿dónde están? no eran igual de Buñoleros que los que están ahora pues hay una serie de políticas que marcan las leyes aquí y en Tumbutú aquí y en Tumbutú marcan una serie de políticas de cómo se hace no es hacer desaparecer es hacer enterramiento de diferente forma porque claro es que si no podríamos tener cementerios de 400, 500, 600 años y al final sería más grande cementerio que el pueblo en sí hay que tomar decisiones lógicas pero preservando el patrimonio histórico cultural y turístico que tiene ese cementerio que es vital y es una de las joyas junto con el castillo más importante que tiene el pueblo de Buñol además que sí luego también preguntaste sobre el proceso de contratación ¿no? de los servicios de promoción turística derivados del convenio con la Generalitat ¿no? se han presentado las empresas sus presupuestos un día después de la firma del convenio ¿cuál fue la respuesta que recibiste? bueno nosotros pedimos acceso al expediente y lo que nos sorprendió fue que estas empresas en especial una el día después del convenio ya había presentado su propuesta por registro de entrada en el ayuntamiento estamos hablando de tres semanas antes de que se inicie el primer documento administrativo para iniciar la contratación eso nosotros preguntamos en secretaría y nos dicen que es una irregularidad que no se que se rompen las secuencias que marca la ley de contrato del sector público que no tiene una consecuencia por ser un contrato por ser un contrato menor si fuera un contrato mayor sí que tendría consecuencias ojo que no tiene una consecuencia legal pero bueno ahí es donde entramos nuestras dudas nuestras sospechas de que este contrato presuntamente ha sido fraccionado de esos 28.000 euros ha sido fraccionado en dos contratos para favorecer a una empresa que es Ocarato que a la vez esta empresa ha hecho una colusión con las otras empresas para pactar precios presuntamente y adjudicarse ese contrato y eso es lo que nosotros estamos denunciando políticamente y éticamente jurídicamente esperemos que no tengamos que llegar al sitio pero que además yo creo que este gobierno que tiene tanto orgullo pero es una realidad es una realidad nuestra es al igual que el otro contrato que sacamos ayer de la escuela de teatro ¿no? Ese te iba a preguntar Cuéntanos como una simulación de contrato como una colusión de pacto de precios para que determinada persona se quede presuntamente con ese tipo de actividad y pasar de cobrar 892 a 1622 mensuales ojo eh ojo eh que dicen que luego eso la suma de tal bueno vamos a ver el expediente hemos pedido acceso esperemos que nos den acceso recordad que solo nos dan acceso no nos dan copia de nada lo cual lo cual están limitando mucho la acción de la oposición es un aspecto poco democrático que tiene Juncal y nada eso es lo que nos estamos viendo por supuesto que no es una no es un trabajo que nos guste en exceso de hacer este tipo de controles y ver pues que una vez más este pueblo pues 42 años después vemos un puestesico para mi chiquillo pues en determinados contratos a empresas que que algunas concejalas se tiran de los pelos porque no van a no quieren colocar a nadie eh no quieren colocar a nadie pero sin embargo están haciendo una serie de contratos que generan muchas sospechas dudas y hechos de que se está colocando algún tipo de empresa presuntamente bueno y también eh hablaste ¿no? sobre esas declaraciones vertidas en una red social por un alto cargo de la chanelitán ¿no? criticando al municipio por esa suelta de globos de helio y por la tomatina ¿no? María Valles dice que que elevó su queja y bueno que los globos eran biodegradables ¿te pareció correcta también la respuesta? Bueno yo le mandé la y yo quien le dijo a María Valles esta declaración del alto cargo que es el subsecretario de la Consejería de Agricultura y Emergencia Climática Alfons Punsel cargo de compromiso eh se lo mandé y ni me contestó ni me dijo nada ya dijo que no me iba a contestar ningún whatsapp lo dijo allí en el pleno pues nada cada uno además me contesta cada vez que me contesta me contesta con un tono elevado y y un poco agresivo cada uno es como es pero bueno yo mi intención era claro yo transmitirle a la concejala de turismo que un calto cargo de la Anita Valenciana estaba atacando a la fiesta de la tomatina y a la vez al acto de los globos que costó dos mil trescientos euros los globos de lanzamiento porque lo acusaba de ser altamente contaminante ya se ha quedado ni ella me contestó ellas dicen que han hecho algún tipo de elevado algún tipo de queja pero aquellos públicos la queja de ser secretario es pública lo que han hecho ellas no sabemos lo que han hecho han dicho lo que han dicho pero no lo hemos visto por lo tanto no es la misma respuesta no es equilibrada algo público se tiene que contestar públicamente no privadamente esa es nuestra impresión porque un alto cargo ataque a la fiesta de la tomatina acusándola de que tiramos la comida y que luego diga que además pues que estamos contaminando el mundo digamos por décadas pues necesita una respuesta más contundente de gente que realmente quiera este pueblo y diciendo al pueblo pues yo creo que ya hemos terminado José Luis ¿quieres añadir alguna otra cuestión? No, muchas gracias hemos repasado el pleno y nada nos vemos cuando me necesitéis Igualmente un saludo buenos días hasta luego hasta luego un saludo nos faltaría Partido Popular y Podemos Partido Popular ayer tras la sesión plenaria nos informó de que ninguno de sus concejales podía atendernos en esta mañana y bueno pues lo tendremos seguro en próximas ediciones del Preguntal al Concejal en el caso de Podemos o con Mátimas pues no podrá atendernos por motivos laborales continuamos con nuestros servicios informativos Música y Fallas han sido los protagonistas de las tres últimas entregas del programa Nuestras Gentes de Radio Buñol Televisión destacados y admirados por su pueblo los invitados han explicado su pasión y dedicación a la cultura a lo largo de sus vidas El primero de ellos es José Corachán expresidente del Centro Institutivo Musical La Armónica de Buñol durante 19 años tomó los mandos de la sociedad los cuales describe como un periodo maravilloso e inimaginable de su vida pudo recorrer muchos lugares del mundo llegando hasta Chicago y asistiendo a un total de 12 certámenes consiguiendo 11 primeros premios un segundo y 5 menciones Se siente tremendamente reconocido tanto por su sociedad musical como por su pueblo Buñol donde afirma que ha existido siempre una gran cercanía entre los integrantes del sector Afirma que desde que él fuera presidente de los populares litros el panorama musical ha experimentado un cambio sustancial incentivando incentivado si cabe con la pandemia pero no duda que se pueda volver a lo que era el mundo de la música de banda en Buñol El segundo invitado Guillermo Aitere expresidente de la sociedad musical artística de Buñol durante años muy trascendentales en los que tuvieron lugar muchos cambios su paso por la dirección de la sociedad la divide en dos etapas la primera de 1993 a 2001 unos años de impulso de la sociedad en muchos sentidos con la compra de una nave para guardar las carrozas o la construcción del escenario en el Teatro Monte Carlo entre otras la segunda etapa de 2008 a 2017 en la que entró como presidente justo cuando se celebraba el 125 aniversario de la sociedad y el tercero de los invitados presidente de la junta local fallera de Buñol Indalecio Zanón representa a su pueblo y a las cinco comisiones falleras que lo componen destaca con agrado que su trabajo se realiza en la sombra puesto que la cara visible es la fallera mayor estar en la junta local destaca que permite sumergirte mucho más en el mundo fallero participando de muchos más actos que según afirma ha tenido el privilegio de vivir Radio Buñol abre una ventana al mundo mostrando a buñoleros y buñoleras que han destacado tanto en el municipio como fuera de sus fronteras por su intensa dedicación a la cultura y que con su trabajo han dejado una interesante huella del panorama artístico de nuestra tierra las entrevistas de nuestras gentes pueden visualizarse en el canal de youtube de Radio Buñol Televisión Como todos los años en el barrio San Rafael de Buñol se vuelve a organizar un Halloween diferente y muy divertido para los niños será este domingo de seis a ocho de la tarde organiza la Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buñol junto a la Asociación de Vecinos de este barrio vuelven las celebraciones por Halloween a Buñol y como ya es tradición la Concejalía de Cultura Popular ha organizado junto a la Asociación de Vecinos del barrio San Rafael de la localidad un montón de diversión para los más pequeños de la casa De seis a ocho de la tarde este próximo domingo 31 de noviembre de octubre perdonen en el barrio San Rafael de Buñol los niños podrán asistir a pintacaras cantajuegos y muchas otras atracciones para niños y familias todo ello organizado por la Concejalía de Cultura Popular Rafa Pérez Edil de Cultura Popular de Buñol muestra su satisfacción porque este tipo de actos vuelvan a las calles de la localidad y con más ilusión y alegría esta festividad que es tan esperada para los más pequeños desde hace ya unos años destaca Pérez además el Halloween de este barrio buñolense se ha convertido en todo un referente en el municipio por ello la Concejalía de Cultura Popular organiza esta fiesta destinada para todos los públicos así que desde las seis de la tarde y hasta las ocho tan solo hay que asistir disfrazado para compartir por las calles de este barrio un divertido Halloween donde pintarán caras se cantará y sobre todo habrá muchas chuches para todos no faltes el Ayuntamiento de Buñol agradece la colaboración de la Asociación de Vecinos del Barrio San Rafael en la puesta en marcha de esta fiesta tan esperada para todos y por este asunto queríamos también ponernos en contacto con Rafa Pérez Concejal de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buñol en estos momentos parece estar ocupado vamos a seguir intentándolo y mientras tanto continuamos con más informaciones aquí en nuestro servicio informativo Tocomarca.com un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva un periódico semanal ágil, moderno profesional y de calidad las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet tres subes dobles Tocomarca.com hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información Abrimos ahora apartado deportivo el circuito internacional de Zuera ha acogido este último fin de semana a la Copa Rotax 2021 en la que estuvo representada SKB Competición cuyo manager es el buñolense Manu Díaz con sus chasis CKR y con Dani Carmon en su categoría de D2 En la jornada de viernes se desarrollaron las tandas de entrenamientos libres el sábado una de entrenamientos libres otra de entrenamientos oficiales y dos carreras por último en la jornada del domingo se volvió a realizar una tanda de entrenamientos libres una de oficiales y dos carreras En la crono del sábado Dani finalizó séptimo en la primera carrera consiguió la P7 y en la segunda remontó varias posiciones para finalizar P5 Al día siguiente en la crono acabó octavo en la primera carrera y después de una gran remontada finalizó P2 posición que repitió en la segunda en la clasificación general donde se sumaban todos los puntos obtenidos en las cuatro carreras finalizamos en un meritorio P3 final de DD2 Ha sido un grandísimo fin de semana de competición era nuestra primera participación en la Rotax nos fueron mal las dos tandas de entrenamientos cronometrados pues estamos acostumbrados en los campeonatos valencianos a otro funcionamiento y es algo que tuvimos que aprender rápidamente En carrera el ritmo de Dani Carmona es increíble con grandes adelantamientos que hacen disfrutar al espectador desde la grada consiguió dos podios como segundo clasificado al final finalizamos en tercer lugar del podio final de esta Copa Rotax 2021 cosa que viendo los inscritos y el nivel de pilotos era bastante difícil qué podría suceder en las carreras afirma el manager el muñolense Manu Díaz Agradecer a CKR Go Kart el gran material que nos ofrece en cada carrera y las evoluciones que disponemos a Dani Carmona por el gran trabajo realizado y a los integrantes de SKB Competición además de nuestro motorista Rotax KPS Reicín por el trabajo con los motores y asesoramiento en pista concluye el máximo responsable del equipo con quien hablaremos mañana en nuestros servicios informativos Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol Buñol Desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 12 grados positivos a irra máxima de 22 A primera hora de la mañana la humedad también del 90% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de martes 26 de octubre toda punta que tendremos cielos con nubosidad abundante y las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. Puñol, 12 grados, 11 hemos tenido el parque eólico, 12 a Chiva y Cheste, 14 a Calicanto, 13 a Godelleta y Turís, 12 a Loriguilla y 11 grados positivos a Reba. La nit pasada la temperatura mínima ha sigut de 12 graus positivos, es la máxima de 22. A primeres hores del matí la humitat ambienta al 90% del 20 de 10 km per hora. El pronóstic per la jornada de 8 de maig, 26 d'octubre, tot apunta a que tendré a ser una velocitat però abundant i les temperatures tan màximes com mínimes no patiran canvis significatius. Les temperatures mínimes a primeres hores del matí, 12 graus a Puñol, 11 al parque eólico, 12 a Chiva y Cheste, 14 a Calicanto, 13 a Godelleta y Turís y 12 grados positivos a Loriguilla y Reba. I de momento esto es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de mañana. Tras la previsión meteorológica ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radio tv.uñol.es. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!